Muy bien niños, hoy vamos a explorar el bosque, pero espérenme, no me contesta la niñera. ¿Qué hubiera pasado? La veré por la cámara. ¿Qué es esto? ¿La bebé? Se supone que la niñera tenía que tener a la bebé. ¿Y mis hijas dónde estarán? ¡Ay, esta niñera! Sabía que como hablaba era mala. Un segundo niños, dejaré con otra maestra. Vale, miraremos el bosque. Es un tipo que no veo a las niñas. ¿Te llevaste a la bebé niña? Les voy a dar una lección para que vean. Eso es para que vean lo que no se tiene que hacer. ¡No, mi celular! ¡Me costó mil pesos! ¿Qué está pasando acá? ¡Señora, no es lo que parece! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! No puedo creerlo. Tiraste a mi bebé a la piscina y luego la tiras hacia el piso y la lastimas. Le rompes el celular a mi hija y la otra está llorando por su hermana y tú riéndote como loca. ¡No, esto es un malentendido! ¡Es que ellas se portaron mal! ¡Las cámaras dicen lo contrario, señorita! ¡Espera! ¿Cuáles cámaras? ¿Acaso no sabes que había cámaras en esta casa? ¡Lo sé todo! Te dormiste viendo la tele y dejas a mis hijas solas. Y luego tiras a la prisión a la bebé y ahora esto te voy a denunciar. ¡No puedes hacer eso! ¡Soy de las mejores! ¡No sabes que tengo la evidencia guardada en el celular! ¿Por qué las cámaras se guardan? ¡No mi trabajo! ¡Si no eras tan mala con mis hijas! ¡No te pasaría esto!